Dime cuándo estás listo, para cuando empiezas. Bueno, entonces el resumen de un tema que se llama Hyperbolic Functions. Estas Hyperbolic son, se escriben así, sin hx, cosin hx, tangent hx. Al ver uno sin, uno piensa, o estas funciones trigonométricas, uno piensa que van a ser como las cíclicas, que siempre ocurren en sine, cosin, etc. Pero en verdad no lo son. Estas tienen una h, que viene de Hyperbolic, y uno lo dice en inglés, Hyperbolic sine, así se dice cuando uno habla. Estas funciones tienen una, acá voy a ver un poco las propiedades, acá arriba, son así, esta es la característica de ellas, y es mucho, no nos explican de dónde vienen las fórmulas, pero son así. Entonces uno más o menos inserta el verde de x que le interesa, y uno resuelve. Entonces, en estos problemas, estamos tratando de, más o menos, nos van a encajar algo en la x, nunca va a ser x solo, puede ser 2x, 3x dividido 2, etc. Y uno tiene que resolverla, más o menos. Y uno siempre tiene que tener, más o menos, un machete, supuestamente, con las funciones, porque memorizarte esto es horrorífico, entonces, tener esto al lado de uno, mientras uno resuelve los problemas, y más o menos, tener el ojo, para identificar que cuando ves esa pequeña h, quiere decir, usemos esta fórmula. Y nada más tener el ojo, la antena detectando eso, acá están los tres gráficos, de las tres principales, sin, hyperbolic sin, hyperbolic cosin, hyperbolic tangent. Y, bueno, acá estamos evaluando unos problemas, insertándole el valor de x, como si fuera cero, y resolviendo. Después encontramos las derivadas, en un rato acá voy a mostrar la diferencia. Acá están las ecuaciones de las derivadas, y, a ver qué es interesante esto. Estas son positivas, estas son negativas, las que son las inverse, siempre va a ser tener el menos enfrente, una vez más, directamente tener este machete al lado de uno, y tener el ojo para reconocer cuando hay que usar las fórmulas, no hay que memorizar mucho acá. Y, bueno, empezar a derivar, muchas veces usamos el chain rule, y la regla del producto, product rule, así que todo lo que aprendimos en las tablas derivadas se aplica cada una vez más. Y, bueno, tener el ojo para identificar esta h, que quiere decir que usemos esta fórmula. Si queremos saber cómo son los gráficos, otra cosa interesante es que, en ingeniería, esto se aplica en el tema de ingeniería, cuando vemos dos postes, una cadena en el medio, o un puente, este es el hyperbolic cosine, no es una parábola, la parábola es los que están azul, el hyperbolic cosine y los que están rojos, son parecidos, pero, bueno, si uno se acuerda de la ecuación de un puente, etc., va a ser la de hyperbolic cosine. ¿Y cómo graficarlas? Utilizar el método de siempre, que, a ver si lo muestro acá, ya terminó casi en un minuto, bueno, para graficarla, una vez más, agarrar el machete, saber la fórmula, y después analizarlo, ¿qué pasa con esta función, cuando le inserto cero, cuando x es igual a cero? ¿Qué pasa con esta función, cuando x se aproxima al infinito? ¿Y qué pasa con esta función, cuando x se aproxima al negativo infinito? Y nada más, ponerlos dentro del valor de x, analizar lo que está pasando, a veces tenemos que cancelar términos, como aprendimos en unidades previas, y muchas veces los términos se cancelan, y terminás con un exponente, como en este caso, ahí boom, y al otro lado usamos lo que aprendimos en álgebra, por ejemplo, si terminamos con un negativo, enfrente de un exponente, esto va a ser flip over the x, y va a ser una cosa así, y boom, ya terminamos el gráfico, de hyperbolic sine h. Eso es todo, así que podemos cerrar la grabación, si querés.